Ellen White era amiga de G. Butler, pero le habló de la manera en que Dios le indicó que lo hiciera, y poco después G. Butler se arrepintió de sus caminos. En el mismo libro, bajo el título, comillas, El rechazo de la luz en Battery Creek por parte del pastor Butler, cierre comillas, escribe Elena de White, comillas, Sé que la misma obra que había leudado la masa en Minneapolis no había permanecido confinada a ese lugar, sino que se había extendido hasta Battery Creek, Mediante cartas escritas desde Minneapolis, así como por los informes verbales de aquellos que nos precedieron de regreso a Battery Creek, fueron llevados informes al pastor Butler que no eran correctos ni fieles, cierre comillas. Ellen White se alegró al regresar a Battery Creek tras haber estado en Minneapolis, dijo, comillas, Si los pastores rechazan el mensaje, queremos ver si el pueblo lo acepta, cierre comillas. Y estuvo por un tiempo de gira antes de llegar a Battery Creek. Cuando regresó, todos esos falsos informes habían llegado a Battery Creek, En el mismo espíritu que había leudado la obra en Minneapolis y que ahora estaba obrando en la Asociación General de la Iglesia Adventista, comillas, En su debilitada condición de mente, aceptó todo como cierto y verdadero, y actuó en correspondencia. Cierre comillas, esto se encuentra en la página 352. ¿Cómo podemos tener allí mismo, detrás de aquella puerta, a un profeta del Señor, caminar junto a esa puerta y no pararnos a consultar al profeta? Cuando hay rumores, nuestro privilegio y obligación es ir y entender de primera mano. Ese fue el problema ahí. Se estaba prestando atención a ideas de individuos en lugar de ir a la fuente de toda verdad. Por lo tanto, el error comenzó a introducirse en la iglesia. Rechazaron el mensaje. Y haciendo así, rechazaron el consejo de la profetisa. Sigamos leyendo en el mismo libro, en la página 353, comillas. Me encontré con los hermanos en el tabernáculo de Buttercreek. Y sentí que era mi deber relatar una breve historia del encuentro y de mi experiencia en Minneapolis. El curso que seguí y el por qué explicando con llanesa el espíritu revelado en el encuentro. Les expliqué la posición que me vi compelida a tomar en la asamblea, que no armonizaba con la de mis hermanos. Así como los esfuerzos que allí hice para persuadir a hermanos seleccionados de que no se estaban moviendo en el consejo de Dios. Que el Señor no sancionaría un espíritu tal como el que prevaleció en la asamblea. Les hablé de la difícil posición en la que fui puesta. Me debí mantener sola, por así decirlo. Y me vi compelida a reprobar el mal espíritu que fue un poder controlador en esa reunión. Cierre comillas. ¿Les suena eso a que nuestro pueblo aceptó el mensaje? Dijo la profetisa que debió tenerse sola contra los presentes. Regresó a Battle Creek y encontró el mismo problema allí. Leemos en la página siguiente. Abre comillas. Intenté explicar mi posición en Battle Creek. Pero no hubo ni una sola palabra de respuesta por parte de los hombres que debieron haber estado conmigo. Afirmé que estuve casi sola en Minneapolis. Estuve sola ante ellos en la asociación. Ya que la luz que Dios tuvo a bien concederme fue que no estaban avanzando en el consejo de Dios. Ni uno solo se aventuró a decir. Estoy con usted, hermana White. Puede estar con mi apoyo. Cierre comillas. ¿Se hacen la idea? Israel hizo lo mismo. No quiso oír a los profetas cuando Dios los envió. Y la consecuencia fue el desastre. Hoy estamos experimentando lo mismo. Aunque no tengamos entre nosotros a la profetisa del Señor, sus escritos están todavía aquí entre nosotros. ¿Seguimos los consejos que Dios ha dado? ¿Aceptamos los reproches? ¿Estamos realmente dispuestos a rendir nuestro yo al Mesías? Se rechazó el mensaje. Se rechazó el consejo de la profeta en Minneapolis. Y se rechazó el consejo de Ellen White en Battle Creek. Sigamos leyendo. Comillas. Me siento profundamente apenada debido a que mis hermanos, que han conocido por años y tienen evidencia del carácter de mi labor, continúen en el engaño en el que estaban y que más bien que confesar que se habían equivocado, se aferraron a esas mismas falsas impresiones como si fuesen verdad. Cierre comillas. Se seguían adheridos a las mismas falsas impresiones como si fuesen la verdad. Tenían evidencias del carácter de ella. El pueblo en Battle Creek lo rechazó también. Urias de Smith era por entonces también el pastor de aquella iglesia y pidió a Ellen White que predicase en la iglesia del tabernáculo en Battle Creek. Después se lo pensó mejor porque instuyó lo que Ellen White iba a decir desde aquel púlpito y el pueblo no estaba dispuesto a aceptar lo que había pasado. De forma que Urias Smith envió a dos ancianos a visitar a esa pobre mujer engañada para estar seguro de que no iba a causar problemas en la iglesia. Tales eran los sentimientos de aquellos. Observen lo que sucedió cuando los ancianos fueron allí. Comillas. Dos ancianos vinieron a visitarme el sábado por la mañana y uno de ellos me preguntó de qué iba a hablar. Le dije Hermanos, eso dejádselo al señor y a la hermana White ya que ni el señor ni la hermana White tienen necesidad de que los hermanos le dicten el tema que tienen que presentar. Cierre comillas. No era simplemente una mujer era una mujer hablando bajo el poder del Espíritu Santo. Es la palabra de Dios hablando de ella y del Espíritu Santo dijo, comillas No pedimos permiso para tomar el púlpito en el tabernáculo lo tomé como mi legítimo lugar según derecho que Dios me acordó pero el hermano Jones no puede sentir como yo y esperará una invitación de su parte debe cumplir su deber y considerar ese asunto y abrir el camino ante él cierre comillas Ellen White reconoció su llamado sabía que era una profetisa tomó el púlpito según el derecho que Dios le había otorgado pero el pastor Jones no podía hacer tal cosa vendría en el caso de ser invitado y Ellen White dijo abre comillas tiene que hacerlo presto tiene que abrirle las puertas de manera que venga y comparta con los hermanos cierre comillas obsérvese como concluye abre comillas el tiempo es precioso y hay un mensaje que debe venir a este pueblo y el Señor requiere de usted que despeje el camino para que la luz llegue al pueblo de Dios cierre comillas intercambio el tiempo como concluye los hermanos widow de todos 疊 Future Do 180 y o S Or allen Bend специ